Hola, muy bien. Bueno, todo un desafío realmente para una actriz interpretar un personaje tan legendario, tan importante de la cultura, de la historia política, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Es un desafío súper grande, pero me sentí muy contenida por mis compañeros, por los directores. Es una serie de siete capítulos que está basada en una novela de Lloyd Martínez, que es un bestseller, que si bien es una ficción, por supuesto que está arraigada en hechos reales, y como recién decía Ernesto, cuenta lo que sucede a través de los años con el cadáver embalsamado de la primera dama de la Argentina, la esposa del general Perón, y también cuenta algunos momentos importantes de su muerte y la relación que tenía con distintos personajes históricos también, que en la novela se cuentan muy bien. Pero como decía Lloyd Martínez, algunas cosas que él había escrito, la gente pensaba que era verdad lo que había inventado, y lo que no había inventado pensaban que sí lo había inventado. O sea, como que se mezcla mucho ficción y realidad. Y básicamente es la historia de un cuerpo sin tumba y que se convirtió en una leyenda. Supongo que ha sido un reto para ti, ¿no? Protagonizar. Que en parte es real y que en parte, como decía Gatti, es una novela, pero también es una forma de comprender la construcción de una mujer que se volvió un emblema, y que lo sigue siendo a un hoy porque va a terminar por las calles de Buenos Aires para saber que eso está completamente vivo. y en esta historia es exactamente el momento en que eso empieza a suceder, en que empieza a provocar pasiones después de la muerte, y cosas que son muy difíciles de comprender, y esta es la historia de cómo se sucedió todo. ¿Habéis estado en Toledo? ¿Es la primera vez? ¿No os ha dado tiempo a buscar? Es la primera vez, estoy fascinado. Sí, un minuto que tengo en esta historia. Sí, está bien, está bien. Y ahora señor Carlos, ¿cómo estáis? Coméntanos un poco tu papel en esta serie. Bueno, yo interpreto el personaje del doctor Pedro Ara, doctor español en Zaragoza, que fue quien embalsamó a Eva Perón. Él era un anatomista prestigioso, era agregado cultural de la Embajada Española en Buenos Aires, en Argentina, el teórico de anatomía, que se especializó en técnicas de embalsamamiento. Él frecuentaba la clase dirigente, conocía a Perón, conocía a Eva, y cuando Eva falleció, Perón le encargó a él el reto profesional de su vida, que fue embalsamar a Eva Perón. Un personaje muy... Voy a dejarles un poco de huevo. Y a personas que son reales, que han existido, tiene ese plus de responsabilidad. Me fascinó en términos de este personaje. Nosotros somos muy españoles, un cuantos, ¿no?, de actores de protagonista en esta serie. Es neto. Yo también soy española. Sí, soy uruguaya, pero no soy profesional de española. Sí, sí. Bueno, fue un privilegio participar en esta producción, por todo, por el equipo, por la historia, por la historia alucinante, la historia realmente que sucedió, y la novela de Tomás Eloy, me encantó. Ha sido un privilegio estar en este equipo, en esta producción. Muy bien, gracias. Yo quería preguntarle a ti, a Francia. ¿Qué supone, qué ha supuesto para ti, cómo te han metido en el papel de Pedro Ara, alguien no tan conocido aquí en España, no lo suficientemente creo? No, no, es un personaje que se desconocía, no conocía a la gente, a Pedro Ara. Era un hombre que vivió en Argentina mucho tiempo y que se le ha conocido cuando se ha conocido el caso de Eva Perón, después de muerta y tal, pero es que incluso la historia no se conoce aquí, en lo que sucedió, el periplo sordido y alucinante del cadáver embalsamado de Eva Perón. Entonces, bueno, ese médico se conoció posteriormente. Hay un par de documentales muy interesantes sobre el tema en YouTube, que se pueden ver, Eva no duerme y la tumba sin paz. Pero claro, ese médico era desconocido en España, hizo su prestigio, bueno, embalsamó a Manuel de Falla, le habían encargado embalsamar a Lenin también, que se negó, pero claro, el embalsamamiento de Eva Perón fue su trabajo más comprometido. Y luego, por tal como sucedió la historia, no solamente fue el embalsamador, sino que tuvo que ser inicialmente guardián del cadáver, porque el cadáver de Eva Perón estaba amenazado de secuestro y de profanación por todo el tema político, por el golpe de Estado que hubo, que derrocó a Perón y los militares que subieron al poder se obsesionaron con el cadáver de Eva Perón y querían hacerlo desaparecer. Si entiendo bien, fue alguien muy, muy, muy perfecto, es uno de los grandes y más sonados de la gente. Sí, hizo un trabajo... Y tardó un año, ¿no? Sí, 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 hizo un trabajo excepcional. Parece que fue una obra de arte, le empleó unas técnicas muy sofisticadas de embalsamamiento y dejó el cadáver de Eva Perón con el color de piel rosaceo, parecía viva. Bueno, fue un trabajo muy especial para él, le cambió bastante la vida, luego tuvo complicaciones ya porque los políticos y militares que subieron al poder ya tuvo un enfrentamiento con el personaje de Ernesto, ¿no? Y ya...